Ni los aires carnavalescos detuvieron a los santiagueros que en plena madrugada llegaron hasta la ciudad de Escolar 26 de Julio, otro hora cuartel Moncada, para presenciar el asalto simbólico que, reeditado por pioneros destacados, rememoró aquella mañana de la Santa Ana hace 61 años, cuando 135 jóvenes atacaron la segunda fortaleza más importante de la Cuba republicana. Ante lo que fuera un símbolo de opresión y terror en la década del 50 del pasado siglo, se recordaron a los mártires de aquella jornada, la mayoría de ellos asesinados por militares de la dictadura batistiana luego del ataque. En el acto de recordación, varias generaciones de santiagueros rindieron tributo a los héroes cubanos desde las más disímiles manifestaciones artísticas, demostrando cuánto está arraigado en la historia y pueblo cubanos las acciones de aquel 26 de julio. De igual forma, hasta el Panteón de los Moncadistas, en el cementerio Santa Infigenia, llegó el tributo del pueblo de Cuba, que celebra hoy el Día de la Rebeldía Nacional. Israel Hernández Planas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.